¿La producción de arroz en la República Dominicana sobrevivirán los productores? Bueno, esas son interesantes preguntas y cuestionantes que a diario los productores piensan y analizan. Y están mal pasando, lo que tienen procesadoras de arroz. Y se autocuestionan. Miren, vamos a hablar un poquito del antecedente. En el año 2004, hace 20 años, la República Dominicana se interesó por formar parte del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Centroamérica. Y entonces, en ese marcado interés, el presidente de esa época logró que los países aceptaran a la República Dominicana. Y en pocas rondas de negociación, y en pocas rondas referimos a tres, cuatro rondas de negociaciones, comparado con años de negociaciones que agotaron los otros países, miembros del Tratado, la República Dominicana, con apenas menos de cuatro rondas, pues se pudo adherir a este Tratado. Lo que significa, claramente, que no se negoció, sino que simplemente nosotros nos adherimos a un tratado que ya estaba en marcha y donde las condiciones estaban establecidas. Se establecieron varias canastas de productos, dentro de las cuales están los productos sensibles de la agropecuaria dominicana, como el arroz, que son sensibles para los productores, pero también para la alimentación del pueblo dominicano. Las habichuelas, las cebollas, la leche, el maíz, entre otros productos. Pero principalmente leche, frijoles, arroz, cebollas son productos de consumo diario. Entonces, para el caso del arroz, se estableció un calendario de desgrabación arancelaria, es decir, un periodo en el que los aranceles iban a ir eliminándose, de 20 años. Y esos 20 años se cumplen ahora el primero de enero de 2025. Es decir, ya entraríamos en libre comercio para todo el arroz importado procedente de los Estados Unidos. Libre comercio significa que ya el arroz no tendría que pagar aranceles. Y pudieran decir que en ese entonces se estableció un arancel de 99%, que parece muy alto, y era muy alto. Pero, como dice el refrán, no hay plazo que no se cumpla. Así es. Y efectivamente está llegando ese plazo. Primero 10 años, eran 10 años de gracia en el que el arancel no bajaba, se mantenía en 99% y en los últimos 10 años, pues se iba desmontando paulatinamente hasta llegar a cero arancel. Y eso ocurrirá el primero de enero de 2025. Lo que supondrá, imagino, una disminución en el precio del arroz importado. Bueno. ¿Debería suponerlo? Como yo soy economista agrícola y me baso en los datos, lo que ha pasado, por ejemplo, con la carne de cerdo, que ya está libre, con las bichuelas, que están libres de pago de aranceles, no es así. Es decir, contrario a la teoría económica, que sí indica... A lo que se supone que se espera. Sí indica y se supone que debería haber una mayor competencia, porque cualquier empresa libremente puede traer ese producto de los Estados Unidos y entonces si se aumenta la competencia, pues pueden bajar los precios. Pues en el caso de la bichuela no ha sido así. Y los precios hoy día se registran sobre 70 hasta 80 pesos la libra a nivel de supermercados y en colmados un poco más alto. Es decir, 30 pesos, 20 pesos más caros que lo que estaba antes de estar en libre comercio. Y obviamente con los efectos negativos en la producción de bichuela local. Entonces, con el caso del arroz, nosotros publicamos un artículo en el Japanese Journal of Farm Management. Es la revista de la Asociación Japonesa de Administración Agropecuaria en el 2009, donde analizábamos el tema de los efectos del derekafta en el sector arrocero dominicano. Y nuestros modelos matemáticos nos indican que los productores de arroz tendrían pérdidas estimadas entre 145 millones de dólares a partir de la entrada en vigencia, es decir, de la liberalización del mercado del arroz en la República Dominicana. ¿Cómo tenemos una idea de qué tan grande es esto? Bueno, el valor de la producción de arroz en la República Dominicana, según el Banco Central, son 25.500 millones de pesos aproximadamente. Cuando usted calcula los 345 millones de dólares, ¿qué proporción es de esos 25.500 millones? Es aproximadamente 20.000 millones de pesos. Entonces, ya usted tiene una idea de qué porcentaje, qué proporción representa 20.000 millones de pesos sobre los 25.000. Evidentemente, eso significa que el 80% de la producción de arroz local desaparecería en el largo plazo de implementación del acuerdo si no se hace nada. Que ya desde ahora se está viendo en crisis la producción local, por eso hemos visto un incremento en la importación de arroz. Correctamente, correctamente. Porque no hay arroz tampoco en los campos. O sea, las procesadoras están teniendo ese problema de que su materia prima prácticamente no existe. Hemos tenido dificultades climáticas que no eran nuevas y que fueron proyectadas. Es decir, los estudios de 2014 dicen... Lo avisaban, lo prevían. Dicen que la República Dominicana es el país número 13 del mundo que va a ser más afectado por los efectos, valga la redundancia, del cambio climático. Y que aquí cada vez tendremos patrones más erráticos de lluvia. Es decir, la lluvia que debe caer en cuatro o cinco meses te cae en un mes o en dos meses. Entonces, te causa inundaciones, pero a la vez los periodos de sequía son más largos. Quiero preguntarte algo, Winston, y es lo siguiente. Tenemos en los últimos 25 años, para tener una referencia más cercana a nuestra generación, hemos tenido presidentes con cuatro visiones totalmente diferentes. Vamos aquí. Hipólito Mejía es agrónomo, empezando en el año 2000. Leónel Fernández es mucho más estadista, es mucho más de construcción, de tener una base, de modernización, exacto, abogado, era más hacia esa parte. Luego viene Danilo Medina, que se tiró un poco más al campo, vamos a decir, porque fue como el sector que más, la producción, eso de las visitas sorpresas, que era mucho más, esa producción al campo. Y tenemos ahora un presidente mucho más turístico. O sea, esa es la parte, es el fuerte de él. ¿Habrá un respaldo realmente al campo? Porque nosotros no podemos comer turismo. Al final, tenemos ese problema. Sí, pero también podríamos decir... Pero, perdona, podrían apoyar el caso de lo que es la producción local. Porque tú decías que no se ha rebajado nada la bichuela y tenemos ese problema ahí. Pero tenemos la tierra, tenemos los agricultores, tenemos los especialistas. Solamente falta tener una visión desde arriba para poder, entonces, nosotros, si no nos está conveniendo desde fuera, vamos a venir a redireccionar hacia aquí. ¿Se podría hacer algo así? Evidentemente que la visión es muy importante porque la visión implica un compromiso político. Y el compromiso político se traduce en compromiso presupuestario, en apoyo directo a las políticas, a los proyectos, a los programas que tienen efecto en un sector. Entonces, eso no lo hemos visto en la realidad. En la realidad, lo que hemos visto en los últimos años es que ha habido un abandono a esas políticas de apoyo al campo. Por el contrario, aún tenemos dificultades, y lo decía Mariotti ahorita, con la producción por los efectos del cambio climático y también por falta de apoyo. Pero gracias a Dios que tenemos dos variedades de arroz que permiten obtener altos niveles de productividad. Y eso se hizo desde el 14 hasta el 20 porque se contrató un experto, un científico dominicano dentro de los mejores del mundo y que se dedicó a hacer ese trabajo de mejoramiento genético de las variedades de arroz. Entonces, quiero llamar la atención en esa pregunta que usted hace, muy atinada e importante, y es que el 27 de febrero del año 2023, ya hace más de un año y medio, el presidente Abinader creó una comisión para estudiar el caso del arroz ante el Dere Kafta. Lo que hemos visto es absolutamente ningún resultado. Ni siquiera se ha presentado un plan con proyectos, con propuestas concretas que estén dirigidas a abordar esta problemática de singular importancia porque cuando hablamos del sector arrocero, estamos hablando del principal cultivo agrícola de la República Dominicana por el principal alimento de los dominicanos, un cultivo que tiene presencia en 21 provincias, que genera más de 250 mil empleos directos e indirectos, es decir, de toda una gran cadena de valor. Yo le decía ahorita el valor de la producción, pero si hablamos el valor de la cadena sobrepasa los 50 mil millones de pesos. Una cosita. Hemos hablado del arroz, del turismo y todo eso. Probamos el bolsillo de la gente. Aquí se ha vendido durante años que nosotros somos los que tenemos la canasta básica perfecta, o por lo menos una canasta básica que es una de las mejores de la región, pero basado en los datos que usted acaba de otorgar aquí, yo entiendo que es contraproducente porque no puede ser que tenemos problemas con uno de los principales alimentos, que es el arroz, y que entonces ahora se venda de que nosotros tenemos una de las mejores canastas básicas de la zona. ¿Es cierto que la tenemos o no? Bueno, yo siempre me voy a referir a los datos, y en este caso voy a citar los datos de la CEPAL. La inflación acumulada... ¿Que la CEPAL es también, para los que no sabemos? La CEPAL es la Comisión Económica, es un organismo de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Ok. Es decir, un organismo... Internacional. Internacional que se fuente... Con validez. Que su fuente son los bancos centrales de cada uno de los países. Entonces, la inflación acumulada de los países de Centroamérica desde el año 2019 al 24 es Guatemala, menos 28%. Es decir, ha tenido una disminución de los precios. Panamá, 6%. Costa Rica, 11%. El Salvador, 17%. Belice, 18%. República Dominicana, 30%. Entonces, no es la tercera mejor. Porque yo acabo de mencionar 5 países antes que la República Dominicana. De 8 países que estamos considerando... Luego está Honduras con un 30% y Nicaragua con 33%. Entonces, es decir, todo lo contrario. Somos el tercer peor en la inflación acumulada general. Vamos a ver la inflación de los alimentos, que es lo que las personas comen todos los días, obligatoriamente. Y esa nos dice que antes de la República Dominicana tenemos a Honduras con 40%, Belice con 32%, El Salvador con 31%, Costa Rica con 20%, Panamá con 10% y Guatemala con una disminución del 50%. Y la República Dominicana con un 41% de inflación acumulada en lo que respecta a los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Por encima de República Dominicana, en este caso, solo está Nicaragua con un 47%. Ese es el número 7. Si vemos los datos acumulados al mes de agosto del Banco Central de la República Dominicana, Costa Rica tiene 0.31% de inflación, Panamá 0.79% de inflación, El Salvador 1.17%, Ecuador 1.28%, Perú 2.03%, Guatemala 3.07% y entonces viene a la República Dominicana con 3.47%. De manera que estamos muy lejos de esa realidad. Y cuando usted ve los datos de la canasta, el Quintil 1 le ha aumentado 29%. El Quintil 2, el Quintil 1 son la gente que tiene menos ingresos. El Quintil 2 son la siguiente grupo de la sociedad que tienen menores ingresos. Y ya la canasta nacional ha aumentado un 26.6%. Que anda por los 32.000 pesos, más o menos. No, no, la canasta nacional se sitúa en 45.678 pesos. Ha aumentado 9.594 pesos de agosto del 20 a agosto de este año que son los últimos datos. De manera que hablarnos de eso es como tratar de repetir algo, repetir mucho una mentira para ver si queda. Pero la realidad la viven y la sufren todas las familias dominicanas diariamente de que no pueden, sus salarios, sus ingresos, no le alcanzan para cubrir mínimamente tener una alimentación digna. Y si se profundiza respecto a la calidad, es decir, a si la dieta que están adquiriendo la mayoría de los dominicanos es saludable o no, entonces que estamos mal. Porque hay mucha gente que se está alimentando, que está consumiendo muchos carbohidratos refinados como pastas, pan, y no está consumiendo ensaladas. Es barato y se hace mucho. Poca proteína. Aquí hablamos. Arroz y espagueti. Arroz y espagueti. Hablamos anteriormente de los altos costos de los pollos, de la carne de pollo, del alto precio de la carne de pollo. Hablamos anteriormente de eso, que es la principal fuente de proteína de los dominicanos. De manera que resulta casi una burla al pueblo dominicano usted decirle que estamos en el tercer mejor cuando estamos en un caso, en el tercer peor y en el otro en el penúltimo en términos de alta inflación en la región. ¿Cómo se puede continuar esta tan importante conversación contigo? Bueno, a través de nuestras redes sociales W Marte 1 en Twitter, en Instagram y otras redes sociales. Winston Marte, economista agrícola en el mediodía desmontando los mitos de Christian Morel.